Allí a donde guardan sonido Las olas del mar Allí a donde nace la aurora La sinmadridad En sueños y dichas truncadas Por su falsedad Luz en mi adolía Vida de mi vida Guarda mi palabra Las horas felices de Dios Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mí Las horas felices de Dios Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mí Cuidado Cuidado ¡Gracias!